ok toma dos, no funciona el primer asi que vas a hacer, a ver que tambien me sale aqui en la estacion gran central, aunque no es tan grande, no viene mas de 30 metros al parecer pero que tal la carita de filmes me dieron mi propia madres de Dragon Ball volumen 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 Muy bien, muy bien. Ok, Star Wars. Samurai versus Star Wars. I was thinking about one day of the activity. Star Wars. Arturito. Arturito. Oh wow, it's C3PO. Titanes del Pacífico. Al parecer este es un nuevo prototipo. Lo cual no me creo. Supuestamente ya habían cerrado el portal. Pero bueno, al parecer aquí quieren recrear la parte 2. ¿Cómo la ven? Nada mal. Esos personajes. Todo el mundo lo ama pero yo lo odio. Su novia. El Batman. El original. Este. Vamos a mi par. El Batman. El Batman. El Batman. El Batman. Y eso ya me alcancé. Elsu meraña. Al parecer ya me lo mataron. Nuestro alquiler. de Star Rock, de los Guardianes de la Galaxia Doctor Strange y Iron Man y una máquina de hacer, creo yo Tortugas Ninjas Supuestamente el de la película WWE, WWE, Champions, Undertaker, Kane, La Roca, Triple Axel, Austin, Cole Esos, quizá hay quien tiene que hacer, pero bueno, ahí están Esto es... oh, 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 oh Creo que aquí es donde se compran Si, si, entonces ya me chingueo porque no traje dinero Ah, no, por hacerte una tarjeta, creo que sí me salió Ah, en su cara, pendejas Agaman Aquí ya tenemos Chido Aquí de... Yo creo que es el... Trick Fighter Quién sabe Pero bueno Y aquí Naruto Naruto y Sasuke Naruto con su Rasengan Un ching aquí sorprendiéndose Un ching aquí sorprendiéndose